David Feitelson recopiló anécdotas buenas y malas durante su aventura por los Juegos Olímpicos París 2024, como miembro de la prensa. El polémico periodista contará aquella vez en la que fue visto manejando una bicicleta camino al set que se instaló en Francia para los enlaces de la cadena Tudne. Tres policías circundaron a David Feitelson, quien estacionó su vehículo de dos ruedas para continuar su camino a pie, después de dialogar con la autoridad parisina. Ahora, el comentarista deportivo contará la noche en que le habrían negado el acceso a la zona mixta de una de las sedes de los Juegos Olímpicos. Un video permite ver a David Feitelson molesto con personal de la justa y también con los elementos de seguridad, por haberle negado el paso pese traer puesta su acreditación. De momento, se desconoce la razón de por qué David Feitelsonal discutió con la ley de los Juegos Olímpicos París 2024. Incluso, en par de ocasiones le dijo a uno de los policías, no me toques, no me toques, en idioma inglés, cuando éste le puso la mano a la altura del pecho mientras se dirige con una señorita que sería parte del evento deportivo. David Feitelson ha dado cobertura a los Juegos Olímpicos desde antes de su inauguración, pero eso no sería suficiente para dejarlo entrar en el recinto olímpico.